Hola amigos bienvenidos a este vídeo número 140 del canal y les cuento que ya son 300 los suscriptores al canal estamos como decía en el vídeo 140 vamos a ver que llega primero si los 500 suscriptores si es que llegamos o los 200 vídeos que a eso vamos a llegar seguro para hacer el sorteo así que los invito a todos los que vean el vídeo a suscribirse a dejar sus comentarios sí y bueno vamos con él con el vídeo y vamos a ver dos bellezas de la línea bengar de la serie snife una serie de los años 90 en este caso es la serie snife 2 si ya mostré en un vídeo anterior una una snife las knife crackers hoy vamos a ver otras dos vamos a sacar por acá y vamos a ver alguna particularidad que por ahí no había no había dicho en el vídeo anterior vamos a sacar esto que es la de esta snife como podemos apreciar si este modelo se llama amazonas como ya hablamos en otra oportunidad las las snife de 85 milímetros no son otra cosa que una classic 07 esta es la la hems o gemas son como como piedras de diferentes colores las las imágenes como les decía difieren únicamente de una classic 07 en la terminación de sus cachas de sellidor y en el hecho de que por más que traen el soporte para la anilla no vienen con anilla si ninguna de éstas trae trae anilla ahí tenemos snife y él el clásico escudo de bengar son navajas de 85 milímetros dos capas tienen un alto de 14 milímetros y un ancho en esta sección de 27,5 milímetros si 53 gramos de peso un gramo menos que las classic 07 ordinarias si vamos a pasar a ver sus herramientas para quien no conoce la classic 07 tenemos la hoja de navaja de bengar con las inscripciones a ambos lados del talón la w y en la parte frontal a ver si podemos leer si enfoca tenemos el wenger de lémont switzerland stainless y la ballesta no llega a enfocar y por este lado como decía la w después tenemos vamos a ver por acá la lima para uñas con limpia uñas y por el otro lado tenemos el abre botellas con destornillador de plano grande y el desaislador de cables y ahí podemos apreciar nos podríamos haber ayudado con esto la palabra patent de este otro lado el abre latas clásico de wenger decirles que tiene es una navaja de 10 usos y en la parte posterior tenemos el saca corchos y el punzón que es solamente punzón no tiene escariador no tiene hojal de costura después en sus cachas como siempre por el lado de adentro en en las bengar tenemos las pinzitas y el palillo y una característica que no había mencionado en el vídeo anterior que lo voy a dejar en las observaciones para que lo puedan ver es que estas snives que como vimos traen acá tenemos los modelos de la serie de 85 milímetros traen por acá un número segunda edición o serie 2 como les había dicho y traen un número que es diferente en este folleto al de este otro de la de la gems y es diferente al de la crackers que que mostramos antes si hay una variación en los números los dos terminan con 95 c pero se puede apreciar este dice 195 578 y este dice 178 912 la verdad es que no sé si es un número de de piezas que le han asignado que han hecho no sé 200 mil piezas de cada uno sinceramente no lo sé si alguno si alguno lo sabe o yo estuve buscando en en foros y demás y la verdad que no no encontré y la fábrica de bengar no tiene no tiene datos sobre sobre esto en particular lo que hoy es victorinox si recordemos que ellos tuvieron un siniestro si mal no recuerdo donde se perdió muchísima muchísima documentación y así que no no hay no me han sabido dar registro sobre sobre este tema eso es todo la la knife amazon o amazonas y las gems o gemas espero que les haya gustado el vídeo nos estamos viendo en un próximo vídeo y como les dije suscríbanse al canal dejen sus comentarios denle like si es que fue de su agrado y como siempre gracias a todos por estar del otro lado nos estamos viendo chau chau y 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